Bienvenidos una vez más a una emisión de Poliavanza. Hoy les traemos excelentes noticias de cómo vienen avanzando las inversiones en materia de investigación. Hablaremos de los semilleros de investigación. También hablaremos de los pregrados y posgrados que hoy ya están radicados ante el Ministerio de Educación y, por supuesto, de las nuevas convocatorias que en esta oportunidad tienen un énfasis en los objetivos del desarrollo sostenible. Bienvenidos. Los procesos de investigación avanzan a grandes pasos. A la fecha, nuestra institución cuenta con 48 semilleros formalizados, 624 semilleristas y 15 grupos de investigación categorizados, un tema que posiciona al Poli en su proceso de institución acreditada en alta calidad. La investigación en los últimos dos años ha venido transformándose en la institución. Nosotros venimos actualizando tanto con MinCiencias como con la dinámica mundial. Ahorita nosotros tenemos incorporados los objetivos de desarrollo sostenible en nuestro sistema de investigación. Iniciamos con lo que son las convocatorias con retos de investigación orientados a los objetivos de desarrollo sostenible, tanto en nuestras instalaciones, en nuestras sedes, como en las subregiones de Antiocha. Por ejemplo, se espera que para agosto inicien proyectos en siete de las nueve subregiones del departamento. Por otra parte, nosotros incluimos investigación creación, que es toda la parte de comunicación audiovisual y de las artes en nuestro sistema de investigación, así como educación física y la parte de ciencias sociales y administración. Al mes de mayo, el presupuesto total asignado y en ejecución para convocatorias internas en temas de investigación es de 2.100 millones de pesos, beneficiando a docentes vinculados ocasionales y de cátedra y estudiantes activos de pregrado y posgrado. Desde la Vicerrectoría de Docencia e Investigación se vienen trabajando de la mano de las facultades para avanzar en nuevos pregrados y posgrados, para continuar fortaleciendo la oferta académica. En este momento están radicados ante el Ministerio de Educación los siguientes programas. Pregrado en Desarrollo Territorial y Construcción de Paz, Especialización en Gestión de Escenarios Deportivos, Recreativos y de Actividad Física, Especialización en Construcción de Paz y Reconciliación, Especialización en Agroindustria de Cannabis, Especialización en Recursos Hídricos, Especialización en Logística y Gestión de Cadenas de Abastecimiento y el Doctorado en Ingeniería e Innovación Tecnológica. Venimos trabajando decididamente en el tema del plan de mejoramiento y mantenimiento institucional con miras a la reafreditación, con todas las facultades, con todos los docentes. En esa orden de idea hemos recibido últimamente nueve registros calificados, siete de pregrado, dos de posgrado. Así que el trabajo de esa orden también que queremos compartir con ustedes una noticia muy importante. Por primera vez se entrega un pregrado en Desarrollo Territorial y Construcción de Paz en el Politécnico y único en el país. Este pregrado ya recibimos el registro calificado. Así que es motivo de orgullo y de satisfacción para la institución y para todos sus estamentos contar con este nuevo pregrado. Adicionalmente, en una alianza estratégica con la IU Digital, ayer en el Consejo Académico aprobamos la especialización en Construcción de Paz que se va a desarrollar conjuntamente con la IU Digital. Próximamente se estará erradicando. Otra de las acciones que se vienen realizando con el fin de fortalecer el eje estratégico de investigación son los estímulos que reciben los estudiantes de pregrado y posgrado que contribuyen al desarrollo de la investigación politécnica. El pago de inscripciones a eventos nacionales e internacionales. El gasto de desplazamiento para la participación como ponente. El apoyo a publicaciones como artículos, libros, entre otros derivados de un proyecto realizado. Y el apoyo en pasantías nacionales e internacionales, entre otros beneficios que potencializan la investigación institucional. Muchas gracias a todos por acompañarnos en esta emisión de Poliavansa. Y recuerden que se pueden acercar a las diferentes oficinas de la coordinación de investigación. Y por supuesto, seguirnos a través de las diferentes redes sociales del Politécnico colombiano Jaime Sasa Cádiz. Hasta una próxima emisión.